El crecimiento fue positivo, se incrementó 36% en valor y 26% en volumen. El aumento de las compras de China y la aparición de Rusia son la causa del alza de valor del producto. Sin embargo, no ha habido mucha producción de las alas precocidas durante lo que va del 2008. Los precios no han sido lo suficientemente atractivos. En lo que respecta a los tentáculos precocidos, se exportaron 2.072.000 dólares. El precio promedio fue 1.099.000 dólares por tonelada de FOB. Y los principales países de destino fueron China, Estados Unidos, Corea del Sur, España, Japón, Hong Kong, República Dominicana. El crecimiento entre el 2006 y el 2007 fue positivo, se incrementó 61% de valor y 57% en términos de volumen. En lo que respecta a filetes secos, se trata de este intento de reducir las importaciones de agua por parte de los compradores asiáticos de Daruma. Como ya lo dije, no ha sido muy exitoso. Las pruebas de filetes secos no han sido lo suficientemente satisfactorias para los compradores y por eso las exportaciones han caído. Se exportaron 2.592.000 dólares. El precio promedio fue 1.622 dólares por tonelada métrica de FOB en el 2007. Los principales países de destino fueron Corea del Sur, China. El crecimiento durante el 2006 y el 2007 fue negativo, cayó un 12% en valor y 21% respecto a volumen. Cabe resaltar que en los últimos 3 años el único mercado que ha estado estable para este producto ha sido Corea. En lo que respecta a la caballa, ha sido demandada por, en los últimos años, muchísimos, es la estrella de los peces peruanos. Todo el mundo la quiere, pero nadie la tiene. Durante el 2007 se exportó tanto caballa entera como HG, sin cabeza, sin vísceras, como sin cola. Exportaron 8.978.000 dólares a un precio promedio de 694 dólares por tonelada a países de destino como Bulgaria, Polonia, España, Eslovenia y Brasil. El crecimiento fue negativo porque ha caído entre el 2006 y el 2007 un 5%. En lo que respecta al Jurel se exportaron 9.641.000 dólares a un precio promedio de 531 por tonelada métrica, siendo sus principales países de destino Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Egipto, Togo y Rusia. El crecimiento fue de 12%. En total se han exportado a 32 países en el año 2007, 10 más que el 2006, aunque en el 2007 se realizó un primer embarque en buque de rífer de 1.000 toneladas y el resto ha sido todo en contenedores refrigerados de 40 pies. En cuanto a Calamarlo Olivo, se exportaron 23.641.000 dólares a 1.969 dólares tonelada métrica de FOB promedio a España, Italia, Estados Unidos y Venezuela. Durante el 2007, Perú exportó Calamarlo Olivo congelado en diferentes presentaciones, desde el entero, chipirones, tubos limpios, anillas, etc. El número de países de destino se ha incrementado pasando de 17 en el 2006 a 30 en el 2007. En lo que respecta a Concha de Abanico, hemos exportado 35.016.000 dólares, un precio promedio de 8.080 dólares por tonelada métrica de FOB a Francia, a Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Australia, Italia y Reino Unido. El crecimiento ha sido mixto, cayó 10% en valor, pero creció un 48% en volumen exportado. En el 2008 se nota una importante recuperación de los precios, sobre todo en el último mes, pero vale recalcar que ha habido fuertes mortandades de cultivos en los últimos días de mes de abril, que seguro fortalecerán el precio. Existe la tendencia por parte de los empacadores a la diversificación de mercados. Pese a presentar una menor participación respecto al año anterior, Francia sigue siendo el principal destino de las exportaciones peruanas de Concha de Abanico, básicamente en concha y con tallo coral. En cuanto a filetes de magi o perico, se exportaron 24.855.000 dólares en el 2007, a un precio promedio de 3.758 dólares por tonelada métrica, a países como Estados Unidos, España, Isla de Guadalupe, Martínica y Ecuador. El crecimiento durante el 2006-2007 fue positivo, creció un 40% en valor y un 16% en volumen. El Perú exporta diversas presentaciones como rodajas, medallones, porciones y flechas. La captura de esta especie para congelado tuvo un importante crecimiento del 53%. La pesca de este recurso ha sido tan importante la temporada pasada, que el Pintero de la Producción ya está trabajando en un ordenamiento pesquero de recursos para una mejor administración, considerando que nuestras cifras de captura y producción superan a las del tradicional productor que ha sido siempre Ecuador. En cuanto a los langostinos, hay que decir que las exportaciones han crecido en 5% en valor, pero este producto enfrenta una rara colectura de mercado, donde el cliente poco a poco está dejando de considerar al langostino como un producto gourmet, ya que los volúmenes de producción y exportación se han ido incrementando año a año en el principal mercado que es Estados Unidos, y el consumidor ya no asume al langostino como una rareza, ha dejado de ser un producto chic, por usar un término que defina las expectativas del consumidor sobre el producto. Estados Unidos está inundado de langostinos de todo el mundo. Pero, en lo que respecta a colas, se exportaron 38.571.000 dólares, un precio promedio de 5.616 dólares por tonelada. A principales países de destino fueron Estados Unidos, España, Francia. El crecimiento fue positivo, creció 5%. En el 2007 los envíos sumaron 6.868 dólares, toneladas métricas comercializadas. Las exportaciones de este producto se siguen incrementando, aunque se advierte una desaceleración del crecimiento productor de las condiciones del mercado. En cuanto a los langostinos enteros, se exportó 10.656.000 dólares, un precio promedio de 4.526 dólares por tonelada métrica, a países como España, Estados Unidos, Portugal, países bajos, Italia, España y Francia. Fue positivo su crecimiento, de 4.3%. En el 2007 se exportaron 17.000 kilos de langostinos, y este año se van a exportar probablemente 25.000 kilos en el 2008. Así que hay un crecimiento importante. En cuanto a los filetes de anguila, se exportó 14.224.629 dólares. Su precio promedio fue de 2.819 dólares por tonelada métrica. Los principales países de destino fueron Corea, el Sur, Japón, China. El crecimiento fue positivo, creció un 42% en valor y casi un 30% en volumen. Es un producto que se dirige principalmente al mercado asiático. El filete de morluza se exportó 14.274.000 dólares. El precio promedio fue 1.804 dólares por tonelada métrica. Los principales países de destino fueron Alemania, Colombia y España. Francia y Polonia. El crecimiento fue positivo, se ha incrementado 17% en valor y un 11% en volumen. La captura de merluza continúa con tañas pequeñas, la biomasa aún no se recupera. En cuanto a las palabritas, se exportaron 6.057.000 dólares. Un precio promedio de 1.853 dólares por tonelada métrica. Los principales destinos fueron España.